Con profundo dolor, con un gran sentimiento, tenemos que anunciar que ETK se descontinúa. Es una aplicación móvil que permitía a muchos usuarios en Cuba utilizar los servicios de ETK de forma óptima, tanto la autenticación en Nauta como todos los paquetes de compra. Dicha aplicación se descontinúa porque el desarrollador no vive en Cuba y llevarle ritmo a todos los planes y a todos los paquetes de TEXA es complicado. Es una noticia lamentable, muchísimos cubanos adoraban esa aplicación, la utilizaban muchísimo, pero ya no está. En la última actualización simplemente nos deja un cartel que dice no vamos a trabajar más, lo sentimos, esta aplicación se descontinúa. Pero hay una solución y se llama todo. Muy buenas mi gente, un saludo desde Cuba. En fin, una aplicación desarrollada por desarrolladores cubanos, yo estoy en ese grupo pero yo no he tirado una sola línea de código ahí, estoy echando con la cara. La aplicación se llama todo, vamos a grabar la pantalla que les voy a enseñar la versión 1.2, la acabo de instalar ahora mismo, pero la voy a desinstalar, vaya pues joder. Y vamos a hacer todo este proceso juntos para que vean cómo es que se instala esta aplicación y todas las funcionalidades que tiene todo. La nueva versión de código abierto desarrollada por cubanos para acceder a los servicios de TEXA. Por supuesto, la aplicación está ahora mismo disponible en la tienda de aplicaciones cubanas APKLIS, venimos aquí a APKLIS, debe estar ya en el momento en el que se graba este video en la versión 1.2. Y si venimos, vamos mi hermana que no me van a quedar mal, si venimos abajo, en fin, la ponemos en el buscador, decimos todo, buscar. No, qué lento hacer, ahí está, vemos que tiene 3.7 estrellitas de valoración, no sé por qué, se trata de una aplicación que está en fase beta, le damos a instalar, ¿deseas entrar esta aplicación? Sí, ya la está instalando y se instala la aplicación, vamos a abrirla. Yo no he probado esto, yo no he configurado esto, yo primera vez que la abro, todo. Es una aplicación de código abierto creada por un grupo de desarrolladores cubanos, está en GitHub, disponible para todo el que quiera usarla. Usarlo. Ah, muera, no nos hacemos responsables, ah, licencia, lo que ustedes conocen. No utilicen esta aplicación descargada de otro lugar, no utilicen esta aplicación porque la encontraron en el sitio tal. Recuerden que los desarrolladores pueden modificar el contenido de esa aplicación y hacer trampa. De manera que cuando te autenticas en el portal Nauta, esas credenciales se las manden al correo de fulano. No, no se arriesguen de esa manera, ¿ok? Le damos a Vale, Entendí, y es una aplicación muy bonita. Me imagino que está hecha en Flutter, yo estoy estudiando en Flutter para meterle los cascos también ahí, que vamos a sacar Bach SMS muy pronto. Si no sabes lo que es Bach SMS, lo vas a saber pronto porque no tengo para dónde apuntar, porque no hemos hecho ningún video sobre eso. A ver, todo, una aplicación que nos permite, wow, qué chulo. Aquí podemos ver, activar modo oscuro, actualizar códigos VSCD. ¿Qué significa eso? Estoy casi seguro de lo que significa. Y es que, como ustedes conocen, los códigos VSCD de Etexa cambian, varían, son diferentes. Con el paso del tiempo, él les agrega nuevos paquetes, quita nuevos paquetes, pone amigos, quita amigos, whatever. Y la aplicación lo que tiene concebido es que no guarda esos códigos dentro del código fuente de la aplicación, sino que se los pide a un servicio externo. Muy buena idea y así es como debe ser. Por lo tanto, vale, descargas los códigos, ya tienes los códigos, ya tienes la aplicación en modo oscuro. Términos de uso, lógicamente, va toda la muela que ustedes conocen que tienen que leerse. Habla con nosotros en Telegram. Si entran ahí, van a acceder al grupo de Telegram solo una vez. Y nada, todo app chat en el que puedes reportar algún problema, puedes comunicarte con los desarrolladores. Ahí puedo estar yo, pero ya te digo, yo no diría un solo chícharo en esta aplicación. Yo estoy haciendo la promoción que me toca, como cubano que soy, como me gusta darle promoción a los emprendimientos cubanos de código fuente abierto y que resuelvan un problema en nuestra sociedad. Consultar saldo de toda la vida. Tienen que darle permiso de llamar por teléfono y eso, lógicamente, te va a ser un asterisco 222, números de toda la vida. Consultar datos, la misma historia. ¿Cuáles son los datos que tienes ahora mismo? Consultar bono, consultar el bono. Regestionar las llamadas, llamar con asterisco 99, llamar con el número oculto o los números útiles que usa Etexa. Gestionar saldo, el saldo en tu cuenta, recargar tu saldo, transferir saldo y el bono que tienes actualmente. El pollo del arroz con pollo, gestionar planes. Aquí tienes todos los planes de datos que estamos ahora mismo promocionando en Cuba, que ya puedes acceder a nuevos planes LTE. Mira el video explicado ahí y ya no voy a decir más nada hasta que no te suscribas. Suscríbete al canal. Un poquitico más atrás tienes un botoncito aquí abajo, que deberían ponerlo verdecito para poder verlo porque por poco se me va, que es la autenticación Wi-Fi. Sí, una de las cosas que más he extrañado a todo el mundo, ahí lo tienes, me conecto a NautaHogar, ahí me sale el portal, vengo a la aplicación y ya aquí me está mostrando que no estoy conectado. Si estás conectado previamente a una red y el huele internet, te vas a decir que estás conectado. Son detallitos que se pueden ir mejorando, verificar que el acceso que estás teniendo es totalmente seguro. Si vengo aquí a usuario y le pongo mi cuenta de NautaHogar, lógicamente al parecer él está verificando que estés conectado a una Wi-Fi de TEXA y en mi caso yo estoy conectado a una Wi-Fi mía, mía de un router mío. Entonces es probable que él detecte que no hay una conexión ahí disponible para usar. También lo mío es NautaHogar. O sea, pruébenlo ustedes, descarguen la aplicación, vayan al parque, hagan los pasos que están ahí y comprueben ustedes mismos que se pueda o no conectar a la Wi-Fi de TEXA. Yo tengo que aplaudirle a los desarrolladores cubanos cada vez que hacen este tipo de emprendimientos. Totalmente gratis, no se está ganando un centavo y es código fuente abierto. Puedes ir tú mismo a la página de GitHub y revisarlo para que te des cuenta que ahí están las licencias, ahí están las librerías, ahí está el código. Un saludo tengan todo y chao, chao. Espero que les sirva. Te dejo en la descripción el enlace a la descarga de la aplicación, el enlace a la página del código fuente de la misma. Saludos para todos los que nos dejan en el canal. Chao, chao. Estaremos hablando próximamente de criptomonedas. Se los debo, pero viene, viene, viene duro el tema de las criptomonedas en Cuba. Agárrense que esto empieza ahora. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El cambio de patrón. Acabas de ver este video y no te has suscrito todavía al canal. ¿Qué te espera, mijo? Que la editora se pone brava. Suscríbete, deja un comentario, deja un like, compártelo. Hay que ver después esa mujer dando el berro porque si la gente no se suscribe, que la gente no se suscribe. Suscríbete al canal, mijo. ¿Qué te cuesta? Mira el botoncito de abajo. Dale, 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 sí, dale, dale, sí, dale.